Este micrófono hoy No lo traje, se me olvidó No, bravo Esperemos que si nos oiga medio gangoso, pero nos van a oír Pero así hablas, entonces así te van a escuchar Así, tuve que acercarlo más para que te puedan oír más Saludos a todos, gracias por estar con nosotros en esta transmisión especial de Fiesta Mexicana ¿Qué tal nuestra cara, eh? Es martes, pero parece lunes Lunes donde chambeaste todo el fin de semana arduamente Así nos sentimos, me siento el día de hoy En devastada Salí desguanzado de aquí y llego y mi vieja todavía quería Recibirlo en el 14 de febrero Lo suyo quería recibir Tenías que cumplir, ¿no? O sea, ¿o cómo? Pues yo voy en devastada, en defraudada, en derrotada, en como se pueda ¿Qué te dieron el día de ayer? ¿Qué te regalaron? ¿De qué o qué? Hacemos lo del 14 No, nada Me decía, ¿qué esperaba para el 14? Te traje esta galletita No No seas payaso No seas payaso Mi jefe El chido de la película El dueño de la empresa Sí pensó en nosotros, güey O sea, yo que soy tu compañera de años de aguantar y de reírme de tus malos chistes Ni siquiera una mendiga galletita, mira Y esta, deliciosísima José Andrés Pérez Muchísimas gracias porque Era combinada con mi café La pareja nos mandó una galleta Ahí están Y tú, nada Bueno, me decía alguien ¿Qué esperas para el 14? Y yo, pues que llega el 15 para que nos paguen Sí, yo también estaba esperando eso Y entonces hoy, como sea Mira, ahorita voy a ir como en feria A patadas o como sea vengo De ayer ya sí recibí cariñito Sí Venga, lo voy a subir hoy al TikTok De fiesta mexicana ¿De qué? ¿Video? Un video Para que veas cómo De cómo te dieron cariño No, o sea, se enferma Cómo estaba yo recibiendo cariñito ¿Y te ves tú? Me veo yo, claro No manches Me veo yo Para que esté pendiente ¿Dónde lo vas a subir? En el TikTok De fiesta mexicana No seas payaso Quieres subir los números, ¿verdad? Voy a subir, este, ahí Mis relaciones interpersonales No, estás payaso ¿Alguien te ves así, sí? Pendiente porque un ratito más va a subirlo, entonces Señores, ¿quién está con nosotros? Saludos a Yanira Ay, puñote, veníte Y se sigo en camita Me bañé y me dio muchísimo frío Desde Chalco, Estado de México ¿Cómo no? ¿Cómo bañarse ahorita en la mañana? Yo por más que quiera Jamás me bañaría en la mañana No, pero aparte porque está haciendo Por el frío que está haciendo no se antoja Por eso Yo ayer que llegué Después de las noches de fiesta Dije, me baño mañana Pero luego me acordé que Pues las mañanas ahorita están muy frescas Dije, no, mañana Y luego tú sí me baño, ¿verdad? Si me baño, no Mejor de una vez Bueno De una vez brinco Pues ojalá que te calientes, mija Y si no, busca quién te caliente 800 callados Me voy a hacer Ya Me voy a hacer Chalco Chalco, mija Saludos, güeyita Para mi hija Victoria Yamileta A la torre de parte de Jorge Enrique Saludotes A Gilberto Villaseñor También Dice para su esposa Que está malita de la garganta Grítenle Que La Amo Se llama Carla Valadez Ahí está Ahí a sus hijos Saludotes Acabo de abrir mi TikTok Para verlos Pues fiesta mix 923 Ahí vete metiendo Pero ya todavía no lo subes ¿Verdad? No lo subo ¿Y hay beso? No, hay uno Arrebonzote Arreempujón ¿De frijoles? De frijoles Bueno Ahorita lo chanca Pero pronto Momento de reflexionar ¿Les parece? Ok Nos acompañan a esta reflexión Del día de hoy Mira nos manda User 56005328 ¿Qué dice? Comenzó a seguirte en TikTok Ándale Ya está esperando Ver tu arrimón Tu arrimón También También puede buscar Nuestro TikTok El de nosotros Que es Güera Callado Sí Güera Guión bajo callado Güera Guión bajo callado Pero ahorita lo vas a subir En el Arroba Tiestame 923 Ahí está Bueno Vámonos con la reflexión La quise compartir con ustedes Porque Ay voy a llorar Porque a veces así nos sentimos Y a veces así estamos Y a veces nadie se da cuenta Más que tú Pero es importante Que si tú te sientes Como Yo te voy a describir Ahorita en la reflexión El momento en el cual Muchos hemos pasado Cuando uno está triste Cuando uno está cansado Por todo lo que ha venido Cargando en la vida O no nada más en la vida Sino en los días Que se tornan complicados A veces nadie lo nota Pero también a veces Nadie lo tiene que notar Que tienes que saber Que es algo normal Que no nada más tú vives La reflexión dice Más o menos así A veces Es necesario Un tiempo a solas Y desconectar Tu mente De las apuraciones Que traes Por el trabajo Por lo económico Por los hijos Por Las situaciones complicadas Que estás viviendo Y entonces Es necesario Desconectarse Un ratito Porque si no te pierdes En el mar de cosas Que la cabeza Está dando vueltas Y si de por sí Se hace Torna complicada Tu vida Darle vueltas Es mucho más Desconectarse De por un momento O la mente De todo lo que Estás viviendo real Funciona Y se vale También se vale De pronto Poder escuchar Esa canción favorita Que tanto te gusta O poner tu memoria O buscar tu playlist Y escuchar O conectarte A la estación de radio Que prefieres Y estar escuchando Distraerte De tal motivo Que te des cuenta Que existe otra cosa Más bonita Otra cosa Que te ayude A dejar de estarle Dando vueltas A todo lo que Traes en el día En tu cabeza En tu Momento malo Llorar despacio Por todo aquello Que nos quema La garganta Y que de pronto Se te hace el nudo Y el cansancio De que dices Es que ya no puedo Porque se junta Una cosa Y luego resuelves Una y se viene Otra Y llega el momento En el que Voltas y dices Es que ya no puedo Más Y se vale llorar Pero también Se vale levantarse Se vale soltar Esa carga Que sientes Que te aprieta El pecho Y que Que no te deja Respirar Simplemente Y que no te deja Seguir A veces Es necesario Dejar caer Nuestro cuerpo En la cama Abrazar una almohada Y esperar Con calma Que pase Lo que tenga Que pasar A que pase Todo Y esperando Que se Solucione Todo De la mejor Manera Se vale Darte ese tiempo De respirar Profundo De hacer silencio Por un rato Y descansar Necesitamos Descansar Hay días Que son Verdaderamente Pesados Y solamente Haciendo esa Pequeña pausa En todo Y respirando Profundo Es cuando Podrás decir Ya respiré Ya descansé Y tengo Que seguir adelante A veces Solo necesitamos Reiniciar el alma ¿Para qué? Para estar Más fuerte Porque a pesar De todo Lo que has cargado A pesar De todo Lo que has Batallado A pesar De todo Lo que has Vivido Reiniciarte Es como Cambiarle El control La pila Ponerle Una pila Nueva Y entonces Es momento De entender Que a veces No podemos Con todo Y también Se vale Y está bien Y no te sientas Culpable Si hoy Tu mundo Está de cabeza Y si hoy Crees que Cuando Querías tener Todo perfecto Con calma Con orden Y hoy no está También se vale A veces Se vale Revivirnos Pero solo Por un momento Y cuando Te rindas Y cuando Descanses Volve A empezar Con la frente En alto Porque si se puede Y por último Te digo Si hoy Estás cansado Si hoy Estás cansado Aprende A descansar Más nunca Renunciar A lo que sea En el amor En el trabajo En la casa Con los amigos Con la salud Con la enfermedad Aprende a descansar Un poquito Ponerle esa pausita Pero luego Nos reiniciamos Y a volver A empezar A lo mejor Ahorita Usted siente Una vida tranquila Relajada Pero hay muchísimas Muchísimas Que Siente el peso Ese El apachurrón De su corazón El cantante De las cosas Que Le traen Dificultades En la familia En el trabajo En la casa En las enfermedades Y Pues es como Un grito De ánimo Para que Descanse Y si se puede Levantarse Después de respirar Descansar Un instante Pues no hay No hay que rendirse No hay que Aprende a descansar Más no a renunciar Ay 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 La reflexión Del día de hoy ¿Les gustó? Compártanla Etiquétensela A quien sepa Que está batallando Que está Con la carga Todo eso encima Y de ese día Que te sientes Que Todo marcha mal Si se puede Saludos a alguien Y se Justamente Eso me dijeron En un taller De codependencia Porque Bueno Pues hay veces que Pues dependemos De alguien O nos Nos metemos En esa situación De codepender De alguien Y de algo Y bueno Pues que sepa Que a veces Vale la pena Tomarse una pausita Y un descansito Y llorar un rato Abrazar la almohada Y esperar a que todo pase Y entonces agarrar fuerzas Para salir adelante Que tengan Que tengan un feliz martes Cuídense mucho Y síganos acompañando Estamos hasta la una de la tarde En fiesta mexicana Abrazos Chau Chau Gracias.